Hola, ¿qué tal? Soy Iván Martínez y soy tatuador profesional. Me dicen y soy conocido como la Barbie. Conocí a Trixie en un estudio de tatuajes. Fue a tatuarse con un amigo, André Ion Bajo Tattoos. Le quedó muy bien y nos conocimos porque me preguntó qué signo era y a los dos nos gustan los horóscopos y todas las energías y esos trips chamánicos. Trixie, te voy a conquistar porque a diferencia de los otros concursantes, sé cantar, sé rapear, sé tatuar, sé moverme las energías, sé de los temas que te gustan y te va a hacer reír más que todo. Le damos la bienvenida a Iván Adelante. ¡Qué va! Mira, saludando a Iván. ¡Qué elegante! Siempre con buena vibra, el buen Iván. No, hasta abrazo. Ya es abrazo y beso. No, 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 cómo es esto. Fuera buena vibra. Mira, a ver. No, no, este bato ya. ¡Qué bárbaro! ¡Vale, calmado! ¡Ah, y vean los ojos, y vean los ojos! Mira, no lo quiso ni soltar. ¡Qué bárbaro! No, denle, denle ya. Ahí hay algo ya, bailen, bailen. No hay nada que hablar, en serio, bailen. Sé que si quieren cotorrear, como dijo el buen. Tengan coito si quieren. Ay, está, está, no. Ay, gracias. No pierden tiempo, eh. Hola, Barbie, ¿cuánto tiempo? Sí, desde la de Real de Catorce. No, hombre, ya ni menciones eso, porque aquí creen que quién sabe qué pasó allá, y no, hombre. Está bien, ya saben que lo que les hago, ¿verdad? Ay, cállate, barrio. Ya se oye. Cállate. Cállate. Ya, no va a decir nada, no va a decir nada. No, porque luego se la creen. A ver, ven, mira los ojos. A ver, no se escucha nada, vénganse más para acá, por favor. Traten de conocerse un poco más, por favor, que la plática, cosas que se puedan decir al aire. Lo que hicieron fuera, pues, no lo van a contar, porque si fue una marranada, se la van a guardar. No hicimos ninguna marranada. Está parado de manos la Barbie, que bañado. Sí. Ellos limpiaron todo. ¿Estuvieron en algún momento juntos? Sí. Perdón, me refiero solos. Platicando. ¿Hubo en algún momento que se prestara la situación para que estuvieran solos? No, siempre hubo un tercero. Sí, siempre hubo un tercero. Grabando. Grabando. El que grababa. ¿Y en algún momento deseaste que ese tercero se fuera, así como...? No, no, no tengo ningún problema con Barbie. Con que Barbie estemos con otras personas alrededor. Perfecto, perfecto. Muy bien, los dejo bailar. Si no hay personas, se pueden poner peligrosos. Perdón. Quiebra la copa. Corpeón. Eh, bueno, te quiero preguntar algo. ¿Para ti qué es el poliamor? ¿Para mí qué es el poliamor? Pues, realmente no sé cómo exactamente, casi me debedo hoy. Este, exactamente, no sé cuál es el concepto para ti. ¿Qué es el poliamor? Pues, para mí el poliamor es cuando tres personas o más deciden tener una relación afectiva juntas. Ok. Y respetarse entre ellas. ¿Respetarse? Sí, respetarse entre ellas y tener un compromiso entre ese círculo de personas. Y ese es el poliamor para mí. Y luego, para mí también existen los noviazgos como con permisos, ¿no? Con permisos de tener un amante que yo les veo así como relaciones abiertas. Y te quería preguntar cuál era el tuyo, cuál era el que, por donde tú te ibas, cómo te sentías en esa parte. O sea, cuando tú mencionas si estás abierta poliamor en algún momento es... Yo creo que... Dos con permisos, más de tres, cuatro, cinco... ¿Hala? Yo creo que sería con cuatro máximo. Cuatro máximo. Cuatro máximo. Eso es una orgía. Yéndome al mal. Abusando, abusando. Uno tú y uno yo. Pero usaré. Para no quedar mal. Cuatro. Y fuera de esos cuatro, nadie más. Sí, yo creo que ya es como que abuso, abuso. Ok, ok, ok. No, ya, es un abuso eso. Está chido. ¡Importén! ¡Importén!